Ver y la está viendo la campaña, pues tenemos todo el tiempo del mundo y va a haber tiempo para que debatamos en los momentos y en las condiciones en las que la campaña de Lorena Martínez así lo determine. ¿Pero si aceptará los 18 que él exige? Vamos a aceptar los que nos convenga aceptar y los que sean necesarios. ¿Cuándo sería el primero? Vamos a decidirlo con tiempo, no llevo prisa.